Se han incrementado hasta en un 300% sus abusos sexuales, como decimos, en esa década. Fíjense, de 273 que se tiene constancia en 2008, este informe señala que han pasado a casi 1.093, a 1.093 en el año 2020. Un informe en el que también pone manifiesto el perfil de la víctima suele ser mujer, y de esas mujeres, más de un 50% son menores, son adolescentes, entre los 13 y 14 años hasta los 18. Y también dan un perfil del agresor. El agresor suele ser de su entorno, en su mayoría, en la mayoría de las ocasiones, suele ser hombre de confianza del entorno familiar. Y Miriam, según ese informe, también los abusos se producen en el hogar de la víctima. En cuanto a los casos, hay que decir que se incrementan los casos relacionados con la tecnología, es decir, con grooming o con sexting, a través, como muchas veces ocurre, y hemos visto, se ponen en contacto con esos menores de redes sociales en el que se les pide y se les exige una serie de cosas.